En esta bonita noche, damitas y caballeros, vamos a ira Agarramos parejitas, nos vamos a bailar sabroso este bonito número, mira Suéltala licenciado, suéltamela Estrella del éxito Vamos a invitarlos a bailar, agarramos parejitas, nos vamos a bailar sabroso, mira Échale Carmelo Reyes Y el superpaso, Estrellas de la Cumbia Vamos a bailar, ahora Las Estrellas del Éxito Agarramos parejitas, nos vamos a bailar sabroso esta noche, mira Dice esta noche para el zorro mix, la gente de Puebla Hoy mañana y siempre el sonido gruñón mix, sí señor Esta noche para el choco el hilo, el mel, el puro, el gato Todos los malditos vagos, sí señor Los Ortiz Ahora Los Ortiz En Nueva York En Nueva York Vamos a bailar Queremos ver pista llena con este bonito número, sí señor Vamos a bailar Dice esta noche verde, blanco y rojo Los colores de mi rosario La mugre pimo de ellos manos Nos la arrimamos siempre donde sea Esta noche para el cholo, el santana, el chema, el perico, angelito, pantalpita Esta noche para el bucanitas guerrero, la mera, mera ley El matatán puro lego y barrio, sí señor La mera leche Esta noche para el gorras, la mugre Vamos a ir a ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! Era la hora que pasaba la noche Esta noche para la banda del Pueblo de las Cruces Niños Apocalipsis Niños Apocalipsis Gran familia mexicana Esta noche para el mugre El logro, el chaco, el chimpas, el mugi Toda la banda perrona, sí señor Gran familia mexicana Vamos a bailar Hoy mañana y siempre con el brillón ¡Sale! Esta noche saludito para los niños malos Toda la quinta avenida Y si Dios ¡Wenji y Dios! ¡Sale! Esta noche lo dice el chamaco La gente de Wenji y Dios Ahora Dice del cielo que hay una rosa No lo muevas, no lo muevas Dice esta noche del cielo que hay una rosa Un saludo para mi amor Esta noche para Mari La más hermosa ¡Ay, güey! ¡Sale! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Ah, eh! Todos los niños malos Vamos a bailar Esta noche dice Ya venimos, ya llegamos La maldita mugre Desde el lejos barrio Representando esta noche La gana de Santana Esta noche para Chema El pig, Chepita Chamaco, el perro, Perico Oye, Paseño, Yalsi Todos los primotes El gorro, Chapulín Esta noche para Chacal Masaba Todos los que nos salvaron Gran familia mexicana ¡Sale! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Ah, ah! Esta noche la gente del Ecuador ¡Sale! ¡Ah, pero qué sabor en esta noche! ¡Sale! Viene la presencia del sonido ¡Caguamazo! ¡Pero niños malos! ¡La gente de Buen Niño! ¡Sale! ¡Quinta avenida! Dice esta noche Porque somos Santa Grifa Porque somos maricones Porque no somos maricones Somos la maldita mugre Hasta morir Esta noche para Santana ¡Chema, Chema, Chema, Perico ¡Angelito! ¡Estas noches! ¡Malbucanitas, Piolín! ¡El Nickler! ¡El Cholo! ¡El Pony! ¡Chepitas! ¡El Cárden! ¡El Guerrero! ¡Puro, Llego y Barrio! ¡Esta noche! ¡Gran familia mexicana! ¡Sale! ¡Todos los niños malos! ¡Esta noche! ¡Dice! ¡Ya llegaron sus padres! ¡Primos! ¡Primos! ¡Pubre! ¡Niños malos! ¡Gran familia mexicana! ¡Estas noches! ¡Para el short! ¡Dimos rego, chancana, seda, champulipo, pelle, chancudo! ¡El Portas! ¡Ese dispunto Gorras! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? ¡Vamos ahí, ladios! ¡Dice esta noche el Gorras! ¡Siempre con el Gorras! ¡Gran familia mexicana! ¡Primos, primos! ¡La gran mugre, el Ego y Barrio! ¡Esta noche a Santa Lucía! ¡Estiante! ¡La gran familia mexicana! ¡Santana! ¡El Chema! ¡Ferico! ¡Fantasmita! ¡Den por vida! ¡Sale! ¡Todos los niños malos! ¡Muy, muy malos! ¡El Chamacho! ¡Vamos a ver! ¡La gente de Guaya y Ori! ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Sabroso! ¡Que representa! ¡Esta noche para el Dispildito Gorras! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Siempre de por vida! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido brillo! ¡Sale! ¡Esta noche la gente del Ecuador! ¡Así bonito, mira! ¡Ya se va! ¡Viene la presencia de Ramiro Aguilar en esta noche! ¡Sonido Caguamazo! ¡Viene la presencia del sonido Caguamazo! ¡Puro Caguamazo! ¡Puro Caguamazo! ¡Puro Caguamazo! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Viene la presencia del sonido Caguamazo! ¡Sabroso! ¡Ahí me mandan mis saluditos, Ramiro Aguilar! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Sale! ¡Y el sonido Apocalipsis! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Cómo dice algo! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Ya nos está grabando el cachito bonito! ¡Muchísimas gracias, licenciados! ¡Vamos a ir! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Ritmo y sabor! ¡Hoy, mañana y siempre con el sonido Caguamazo! ¡Y se va! ¡Suscríbete al dolor! ¡Yo siento un gran dolor! ¡Se llama Asimbró por tu amor! ¡Ella fue un gran amor! ¡Sonido Caguamazo! ¡Sonido Apocalipsis! ¡Suscríbete al explicación! ¡Y ahora estoy sufriendo! ¡Vamos a bailar sabroso, mira! ¡Vuelvo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Suscríbete al dolor! ¡Yo siento un gran dolor! ¡Está agonizando y ya se va en esta noche! ¡Se llama Asimbró por tu amor! ¡Ahí regresamos más adelantito! ¡La presencia del guiñón, sí señor! ¡Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor! ¡No, no traemos cargadores! ¡Agonizando y ya se va! ¡Argonizando y ya se va! ¡Argonizando y ya se va en esta noche! ¡La presencia del guiñón en esta noche! ¡Venga el sabor! ¡Agonizando y ya se va! ¡Ya se va! ¡Ahí está el saludito para Carmen! ¡La señora Carmen! ¡Y el caguamazo! ¡Puro caguamazo! ¡Puro caguamazo! ¡Puro caguamazo! ¡Esta noche ya se va! Bueno pues damitas y caballeros, señores y señores, vamos a pasar cármaras y micrófonos ya hasta la cabina del sonido cañabral porque viene la presencia del sonido caguamazo que está listo y preparado para ponerle el sabor al sabor en esta bonita noche. Regresamos más adelantito. Queda con ustedes el sonido caguamazo. ¡Aquí está! ¡Puro caguamazo! 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 Gracias.